Yo voy a tu lado por siempre oyendo que las voces del cielo y los mares te ligan Vuelo, el tiempo pasará, pero tú irte de mí no podrás, tu bocillo ligado es malo Quisiera tenerte conmigo aquí donde mis sueños dan lunas y soles y flores de colores El sueño seguirá, pero tú venir a mí no podrás, me moriré por esperar Y tú nunca vendrás, en una noche te perderás Yo voy a tu lado por siempre oyendo que las voces del cielo y los mares te ligan Mi anhelo, mi sueño seguirá, pero tú venir a mí no podrás Me moriré por esperar Me moriré por esperar Me moriré por esperar